Hola amigos, soy yo su amigo OneMore1988 Estas son las monedas de un dólar Todas las monedas vienen en una... Se puede decir en un grado M60 La mayoría de la gente que sabe de colección ya sabe que significa eso Y para los que no saben, ese grado se los pone un experto Ya sea un experto en donde los venden O un experto que puede certificar que las monedas son auténticas Ellos saben de eso Y como pueden ver, estas monedas son unas monedas bien hermosas Vienen en un tubo que las protege Son las monedas de un dólar de los presidentes Y comienzan desde el 2007 al 2011 Si a alguna persona le interesan Estas monedas son exageradamente hermosas Como ustedes pueden ver el tono que se les ve Ya sabes, si te interesa... Es una colección completa No las voy a vender por individual Pero si te interesan, por favor, visita el link que se encuentra debajo del video O vea mi página y también en la descripción está el link que dice Ebay Y ahí dice el nombre de mi página Por favor comenten, califiquen y suscríbanse Y espero que les sigan gustando mis videos Nos vemos la próxima